Hola cabrón, hoy sí, hoy sí voy para el encendido de la Navidad de Caguas, que va a estar Toño Rosario, puñeta, este, y voy a mezclar este vlog con uno de Halloween que fue con circo, así que Navidades con Toño Rosario y Halloween con circo, que cosa cabrón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Reciban la energía de la noche de brujas Hoy se cumplen todos nuestros sueños Hagan el conjunto Hagan el conjunto de todos los sueños que quieren cumplir Hagan el conjunto de todos los sueños Hagan el conjunto de todos los sueños En tu vida ha tirado el amor de tantos sueños Tanto noche, tanto amor, tanto satanás En tu vida ha tirado el conjunto de todos los sueños En tu vida ha tirado el conjunto de todos los sueños Con correr el conjunto de todos los sueños En tu vida ha tirado el conjunto de todos los sueños En tu vida ha tirado el conjunto de todos los sueños En tu vida ha tirado el conjunto de todos los sueños En tu vida ha tirado el conjunto de todos los sueños En tu vida ha tirado el conjunto de todos los sueños En tu vida ha tirado el conjunto de todos los sueños En tu vida ha tirado el conjunto de todos los sueños En tu vida ha tirado el conjunto de todos los sueños En tu vida ha tirado el conjunto de todos los sueños En tu vida ha tirado el conjunto de todos los sueños En tu vida ha tirado el conjunto de todos los sueños En tu vida ha tirado el conjunto de todos los sueños En tu vida ha tirado el conjunto de todos los sueños En tu vida ha tirado el conjunto de todos los sueños Gracias por ver el video.